Escuela Municipal de Danzas de Lambaré, reconocimiento ministerial número 14, barra 1992, dependiente del Imanam, Instituto Municipal de Arte de Lambaré. Se imparten clases de danza paraguaya, danza española, danza clásica complemento, educación musical para la danza y pre-ballet. Bajo la dirección de la profesora Niñide Orrego, la Escuela Municipal de Danzas de Lambaré, además brinda intercambios culturales, talleres de especialización con maestros nacionales e internacionales para alumnos y bailarines de toda la comunidad de Lambaré. Soy orgullosa porque soy la paraguaya, soy muy sencilla porque soy la campesina. Para el amor dicen que soy la más divina, una tan mezcla de miel y de deslunda. En mi sonrisa llevo siempre la dulzura y la hermosura en mi te voy brillando estar. Y así descalza caminando por la vida, soy la latido, bella flor de Paraguay. En mi negra cabellera, la traganza y fresca edad, y en mi sonrisa la esperanza, edad es la libertad. Soy la mujer maraguaya, y en el campo soy feliz, por esto que a mí me llaman, la reina de la luz. En mi sonrisa llevo siempre la dulzura y la hermosura en mi te voy brillando estar. Y así descalza caminando por la vida, soy la latido, bella flor de Paraguay. En mi negra cabellera, la traganza y fresca edad, y en mi sonrisa la esperanza, edad es la libertad. Soy la mujer maraguaya, y en el campo soy feliz, por esto que a mí me llaman, la reina de la luz.